... Hola amigos, desde la playa de Reñaca, punto turístico imperdible para todos los que visitan Viña del Mar. Les damos la bienvenida a esta transmisión del Club de Viña. Y bueno, ¿qué les contamos? Que el día, como vemos, está nublado, pero no es impedimento para venir a la playa, pero evidentemente los veraneantes han escogido otros panoramas para hoy, puesto que tenemos 17 grados y la mañana estuvo un poco más fresca. Los más agradecidos son los que nos visitan desde Santiago. Con este hermoso clima que hoy día nos acompaña, que ha permitido que la gente salga a hacer deportes y disfrute las otras alternativas que, como mencionábamos en transmisiones anteriores, el borde costero nos ofrece. Les recordamos que todos los que viven, trabajan o estudian en Viña del Mar, esta tarjeta la pueden obtener solamente con su carnet de identidad y un documento que acredite que efectivamente usted vive, trabaja o estudia en Viña. Una tarjeta que es un club de beneficios, en los cuales usted puede obtener distintos servicios y además descuentos en el comercio asociado. ¿Dónde puede encontrar esa información? En la página de clubvivevina.cl Como vemos, un hermoso día igual, a pesar de que está un poco más fresco, pero que llama a visitar la playa igual y a disfrutar nuestro lindo borde costero que puede ser recorrido a pie, corriendo o con las ciclovías que están en la mayoría del borde costero también, que nos permiten de manera también, haciendo ejercicio, recorrer este hermoso borde que tenemos en Viña del Mar. Esta ciclovía la podemos encontrar desde la playa de Reñaca, extendiéndose por el borde costero, pasando la playa del deporte, esta playa en la cual también en este momento se están realizando distintas actividades deportivas, a las cuales también es posible acceder gratuitamente, porque es también parte de los servicios que ofrece el Club de Vive Viña. Ya que el día está un poquito más fresco, los visitantes y los viñamarinos que están de vacaciones decidieron optar por otros panoramas. Y por eso les queremos recordar que hoy en el Palacio Rioja, en la Sala Aldo Francia, se exhibe la película Nace una estrella, con la reconocida Lady Gaga y muy premiada película también, a la cual usted puede asistir esta tarde como una alternativa a este día un poco más fresco. Les recordamos no olvidar su bloqueador solar, porque a pesar de que el día está nublado, los rayos ultravioleta igual afectan nuestra piel. Y por supuesto también, teniendo cuidado con la llovizna que los conductores debemos considerar para hacer una conducción preventiva y no tengamos que lamentar algún accidente. La tarjeta, les recordamos que la pueden obtener en distintos puntos de inscripción que están repartidos a través de la ciudad de Viña del Mar, pero también los esperamos en las oficinas de inscripción que tenemos al lado del Hotel O'Higgins y por supuesto también para aquellos que les gusta hacer todo desde el computador, desde casa, pueden obtener también su tarjeta digital. Como vemos, las ciclovías nos dan la oportunidad de recorrer el borde costero en bicicleta, disfrutar y hacer deporte a la misma vez. Para los que estén interesados justamente en las alternativas que quieren ver respecto a la cultura, a los panoramas culturales, les recordamos que ayer estuvimos en el Palacio Rioja y pueden ver la transmisión que hicimos ayer donde les contamos toda la cartelera cultural de esta semana. Saludamos a la gente que se está conectando a esta transmisión y a aquellos que han estado conectándose todos estos días a las transmisiones que estamos haciendo. Siempre nos encontramos con gente que se está conectando a través de Argentina y otros países, así que los saludamos, les mandamos un caluroso abrazo, cariños, que en la lejanía allá, por supuesto, cuando uno está lejos, la bandera toma otro sentido y obviamente se echa de menos y la nostalgia de ver la ciudad que uno visitó o en la que vivió es algo que nos llega al corazón. Así que les mandamos a todos los que se están uniendo y los que se han estado uniendo a nuestras transmisiones los otros días un caluroso abrazo. Seguimos recorriendo la playa de Reñaca, el punto turístico infaltable cada verano en Viña del Mar. Y para quienes se vienen conectando, justamente es esta la playa Reñaca de la cual estamos transmitiendo. Como vemos, este es un sector preferencial también que permite el acceso preferencial también para poder recorrer la playa, parte de la playa en silla de ruedas y así acercarnos un poquito más hacia el mar. Este es un sector preferencial justamente hecho, preparado, pensando en los distintos grupos que tenemos en nuestra ciudad y en nuestros visitantes que se dan cita a los veranos a veces en Viña del Mar. por supuesto el surf en la playa de Reñaca infaltable. Hay gente, tenemos amigos que vienen de muy lejos a hacer surf porque les encanta también esta playa, así que en el verano y en diferentes fechas del año se dan cita en este lugar. Gracias. 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 Para los que se vienen conectando queremos contarles que estamos transmitiendo desde el Club Vive Viña porque queremos darle a conocer aquí en la playa de Reñaca los diferentes panoramas y cosas que ofrece la tarjeta. ¿Qué es lo que es la tarjeta? Es un club de beneficios y basta que usted demuestre a través de algún documento y su carnetidad algo que acredite su domicilio que usted vive, trabaja o estudia en Viña del Mar y puede obtener esta tarjeta. Una tarjeta en la cual usted puede conocer servicios y también descuentos en el comercio asociado. Atención, con la señalética que hay en la playa cuando no son playas aptas para el baño o como dice este cartel cuidado, oleaje fuerte. Todo está bien informado en la playa de Reñaca así que podemos tomar las medidas necesarias. Este oleaje es perfecto para los que hacen surf. Obviamente para bañarse, ¿no? Como dice cuidado, oleaje fuerte pero para los surfistas este es el oleaje ideal. Y con el surf la playa de Reñaca los panoramas que les contamos estamos despidiéndonos de esta transmisión sin antes de despedirnos decirles que se pueden unir al clubivevina.cl a través de justamente de la página pueden visitarla pueden obtener su tarjeta digital y también pueden acceder a la tarjeta mediante los documentos que les dijimos anteriormente. Así que vayan a obtener su tarjeta los estamos esperando al lado del hotel del hotel O'Higgins pueden obtener su tarjeta y en los diferentes puntos de inscripción así que no olviden llevar algo que acredite su domicilio porque es para todos los que viven no olviden llevar una fotocopia del contrato de trabajo para los que trabajan en Viña y tampoco olviden los estudiantes su certificado de alumno regular y con eso podemos darle la tarjeta. Nos despedimos disfruten este día maravilloso porque aunque está nublado hay muchos panoramas en Viña del Mar para disfrutar y Club Vive Viña se los da a conocer.